Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es jueves, estamos a punto de terminar nuestra semana número 21 de clases. El día de hoy, como el resto de la semana, vamos a platicar acerca de la importancia de reciclar para poder ayudar al medio ambiente, ¿de acuerdo? El día de hoy les voy a presentar una imagen sobre algunos animales marinos que se encuentran en peligro de desaparecer. Tienen que saber una cosa chicos, estos animales están en peligro de desaparecer si nosotros no hacemos algo para ayudarlos. Este de aquí se llama vaquita marina y vive en los mares, chicos, ¿de acuerdo? Este de aquí es una mantarraya, las mantarrayas son muy pero muy grandes. Y este de aquí es un pingüino, los pingüinos normalmente viven del otro lado del mundo. ¿En dónde? Pues en el polo norte, en donde hay hielo alrededor. Es importante que tomemos en cuenta que hacernos responsables de lo que hacemos ayudará a poder mantener en equilibrio el medio ambiente y de esta manera podríamos proteger a estos animales y ya no se vería el peligro de desaparecer. Con acciones tan sencillas como el tirar la basura en su lugar, podría ayudarle a estos seres vivos a continuar con nosotros. Así que recuerden que es muy importante llevar la regla de las tres R's a la práctica para poder reciclar y de esta manera los residuos nocivos para su salud no sean tan amenazantes, ¿de acuerdo? Espero que esta información les haya sido de muchísima utilidad y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, los voy a dejar con la siguiente manualidad. Haremos un acuario artificial. Espero que lo disfruten, chicos. Hola de nuevo, chicos. El día de hoy vamos a fabricar un acuario artificial y para ello necesitamos los siguientes materiales. Un frasco o botella de plástico con tapa, agua, aceite. Yo voy a utilizar estas piedritas de acuario colorante de color azul. Yo tenía este árbol de plástico entre mis cosas, así que lo voy a utilizar como si fuera un alga, ¿de acuerdo? Yo no tengo ningún animalito de plástico en mi casa, pero fabriqué mis propios peces utilizando silicón y stickers, chicos, ¿de acuerdo? Bueno, para comenzar, tomaremos nuestro frasco o nuestra botella de plástico y le pondremos agua un poquito más arriba de la mitad, ¿de acuerdo, chicos? Con eso está bien. Ahora, vamos a tomar nuestro colorante de color azul y le vamos a echar tan solo una gotita, ¿de acuerdo? Con eso será suficiente para poder ponerle color a nuestra agua. Lo cerramos y lo meneamos, ¿de acuerdo? Yo en este caso le voy a poner estas piedritas, ¿de acuerdo? Algunas pocas. Es importante no exagerar, ¿de acuerdo? Bueno, ya que lo tengo así, ahora le voy a poner mi arbolito y le voy a echar los peces de silicón que yo hice con mis propias manos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, para este punto es importante que recuerden que ustedes pueden poner algún juguetito que tengan en su casa. Bueno, después de eso lo que vamos a hacer será ponerle aceite en lo que resta, ¿de acuerdo? Así que tienen que tener mucho cuidado con este paso y si lo requieren pedir ayuda. Una vez que ya tenga el aceite, va a quedarnos más o menos así. Ahora, lo que tendremos que hacer para finalizar será pegarle los stickers, si es que ustedes quieren, claro. Muy bien, chicos, de esta manera es como quedará nuestro acuario artificial. Espero que se hayan divertido mucho y que fabriquen el suyo y me manden evidencias. Los veré el día de mañana. Bye.